Ayer fueron aproximadamente 45 levantamientos de décadas en la zona centro, determinamos más o menos entre 35 y 40% de daños irreversibles, proclives a que se derrumben, obviamente no habitables. La mayoría que resultaron más dañadas son las de adobe, las que tienen 80, 90 años, como las iglesias que ya tienen más de 100 años. ¿Lo hicieron posteriormente o qué pasó aquí? ¿Cómo lo construyeron este? ¿Completo? Nada más, este con la mano lo tumbó, está totalmente despegado. Efectivamente, no tienen castillos algunas. Asimismo, hay casas modernas, nuevas, en construcción, quedaron en pérdida total. A alrededor de 400 casas recorridas que están dañadas. 40 de ellas ya están en pérdida total, que se van a tener que demoler. Podemos que esperen un poco para que pasen las pérdidas. ¿Cuándo van a pasar? Honestamente, no sabría decirlo. Sí, es cuestión de esperar, que tenemos mucha esperanza. ¿Cuándo lo esperan? Realmente, que sí requerimos del apoyo de peritaje, arquitectos para que nos ayuden a evaluar las casas. Cuáles sí pueden seguir continuando y cuáles no, cuáles se tienen que demoler o cuáles se tienen que reforzar. Gracias. Gracias. Gracias.